Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a presentar algunos elementos básicos de nuestra expresión y de nuestra comunicación tanto verbal como escrita, ¿de acuerdo? Entonces para hoy el tema que nos interesa de la asignatura comunicación investigación vamos a revisar los vicios de la dicción, ¿de acuerdo? Pero entonces antes de entrar a mirar cuáles son los vicios de la dicción, pues entonces es importante que nos hagamos una idea de qué es ese concepto de dicción, ¿de acuerdo? Entonces según el latín viene de dictio, el cual representa o dice que es la suma, el fruto de los siguientes componentes. Primero, un verbo que pues igual en latín sería dicare, que puede traducirse como decir, y un sufijo que es la terminación, ese i o n que se usa para expresar una acción o efecto. En conclusión podemos afirmar entonces primero que la dicción, ojo, dicción, ¿sí? Es la forma de expresarse que tiene una persona. De acuerdo con esto, pues vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a hablar sobre algunas características, algunos errores comunes que se presentan en nuestro día a día, en nuestra comunicación, tanto escrita como oral, ¿vale? Entonces, aquí en la imagen vemos algunas gráficas que nos muestran personas tratando de comunicarse, bien sea por medio de parlantes, de altavoces o por medio de vallas o escritos, ¿vale? Entonces, recordamos, definición de dicción, la forma de expresarse que tiene una persona, ¿vale? Más adelante vamos a revisar otros elementos que son fundamentales para complementar nuestros contenidos. Entonces, ánimo y seguimos adelante con nuestra formación.